Hoy quisiera hablarles de algo que a ustedes mismos se puedan ayudar. La persona tiene problemas en todo sentido de la palabra. El vivir ya es un problema. Sobrevivir también es otro problema. Y también el medio en que vivimos puede ser otro problema. Nuestro medio puede ser la familia. No toda la familia es como nosotros queremos. No todos los hijos son como nosotros queremos. No todos nuestros amigos se portan como deben portarse. No tampoco nuestros socios, nuestros empleados o los que nos dan trabajo. Siempre tenemos una queja con alguien. No podemos decir odio ni una problemática grave, pero quejas sí tenemos. Y tenemos quejas con nosotros mismos. Porque tenemos desconformidad a veces con nosotros, como actuamos y como vivimos. Hay desconformidad. Y esa desconformidad siempre apareja una situación de depresión, hasta a veces de la angustia. A veces tenemos depresión y no sabemos por qué las tenemos. ¿Por qué me siento deprimido? No pasó nada. Los hijos están bien. El trabajo está todo bien. El auto camina. Todo está bien. ¿Por qué tengo esa depresión? Y uno piensa, ¿no será por otra vida? ¿Será que en otra vida me tocó tener depresión? ¿O por qué inconscientemente aparecen situaciones de descontento, de desconformidad que tenemos con cosas, aunque no las miramos o no las queremos mirar o no las queremos enterar, existen? Tantas veces nuestros hijos, que para nosotros es muchas veces lo mejor, lo más grande, pero los defectos no queremos verlos. Y si los vemos, sufrimos muchísimo. Y hay un mecanismo de defensa que ya es automático dentro del cáncer de no ver las cosas. A veces estamos ciegos. A veces le pregunto a un padre, a una madre, y esta situación, ¿usted la conoce? No sé, usted me está hablando de algo que para mí es totalmente desconocido. No puede ser, yo digo, pienso yo, desconocido, cuando vive todos los días con ese problema. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, una señora no sabe que el hijo está tomando droga, pero sabe que lo está tomando. Entonces ella no quiere saberlo, quiere ignorarlo. El hijo toma droga, ella lo quiere ignorar. Entonces yo le digo, señora, a su hijo está tomando droga. Que yo sepa, que yo sepa. Y lo sabe, y lo sabe. Pero ustedes dirán, ¿cómo yo sé que lo sabe? Pues yo siento que lo sabe. Pues no lo quiere oficialmente ella misma reconocer. No lo acepta. No lo acepta. Una mujer, el marido la engaña, ella sabe que la engaña. Pues yo no se lo voy a decir, mire señora, su marido le está engañando. Jamás lo digo. Aunque es una verdad, jamás es una verdad. No se puede decir, porque está prohibido en consultorio decir esas cosas. Todo lo que puede destruir, el terapeuta no lo puede decir. Tiene que construir, no destruir. Si nosotros vemos situaciones de deslealtad en la pareja, tenemos que tratar que la pareja se fortifique más y que desaparezca la deslealtad. Pero, pero tantas veces ignoramos, lo ignoramos, pero lo sabemos inconscientemente que está la verdad tierra. Porque si yo le pregunto a la mujer, ¿su marido alguna vez no viene a dormir? Sí, pero se queda con los amigos. Yo sé que se queda con los amigos, yo sé. Mi marido es bueno, me quiere mucho, se queda con los amigos. Bueno, yo le digo, si no, no se queda con los amigos. Él no se queda en el club. Él sale con otra mujer. ¿Le voy a decir eso? No. Así que se queda con los amigos, yo sé. Qué bien, yo le digo. Por lo menos es muy social. Ah, es muy social. ¿Qué más te voy a decir? Nada más. Pero el no saber la verdad o saberla y no querer saberla, eso pasa en mucha gente. O una mujer no reconoce la problema del hijo, o de una hija, o una hija no quiere saber la problema del padre, o tantas cosas que uno quiere ignorar. Las queremos ignorar, no quiere decir que las ignoramos. No queremos saberlas, no quiere decir que no las sabemos. ¿Y cómo hacemos para saberlas? ¿Conviene o no conviene? O conviene mejor ese estado de ignorancia y de ceguera y de sordera, porque no quieren ni escuchar, no quieren ver, no quieren ni hablar. Es como los monitos. No ven, no escuchan, no hablan. ¿Está bien o está mal? Yo creo que en muchos aspectos esto es bueno para la pareja. No ver y no escuchar. Se mantiene mejor. No somos nosotros que tenemos que avispar a la persona, o avivarla, o ponerla sobre aviso. No. Pero nosotros tenemos que meditar, tenemos que tratar de que la pareja esté más fuerte, que ella pueda, de una manera u otra, poner su personalidad sobre el marido, que no la sea desleal, que actúen con la verdad entre los dos. Ella tiene que imponerse, o él imponerse con ella, si ella es la parte desleal. Pero, ¿cómo hacemos para que ciertas verdades, que las queremos ignorar, que existen y que no los afecten? Esto es una de las cosas tan lindas en nuestro consultorio, que buscamos por todos los medios, de que esto sea una buena terapia, un buen camino para que las personas puedan encontrar ciertas soluciones. Tantas veces como no nos hablan nosotros de un problema que ellos desconocen, o no ignoran, no lo cuentan en el consultorio, aunque nosotros lo vemos. Y no se trata este problema abiertamente. No lo tratamos. A no discutirlo, ya lo tratamos. Pero yo lo trato igual, porque las meditaciones yo se las pongo. La deslealtad que existe, yo se las pongo para que haya el más lealtad. Lucho por la lealtad en la pareja. Con el psicólogo no existe eso. Únicamente nuestros psicólogos, que trabajan de otra manera, con un camino de meditaciones, con un camino que yo les enseño constantemente, para que ellos respeten la vida, que respeten a la pareja, y que luchen por la pareja. Lo más importante es el amor, y que traten de conservarlo. Y que todos los virus que pueda haber al amor, todos los problemas que pueden afectar al amor, que tenemos que limpiar. Pero sin que la persona se dé cuenta. No contarle nuestros casos heroicos, no hablarle de nuestras grandes victorias que tenemos en la pareja. No, no es necesario. No tenemos que alimentar nuestra vanidad profesional, de decir, Dios, si no fuera por mí, usted estaría ahora separado, estaría divorciado. No. No. Que no sepa. Que ni sepa, que ni se dé cuenta, que tuvo su pareja, aparte de una quiebra, y que nosotros te habíamos salvado. No. No tiene por qué. Cuando una mujer nos pregunta, ¿Y usted cómo ve mi futuro con mi pareja? Si ella pregunta, es porque tiene dudas. Si no te diera dudas, no preguntaría. Siempre ustedes tienen que pensar en eso. La duda, la duda, es un gran problema en la pareja. Donde hay dudas, ya el amor está muy debilitado. Tenemos que pensar de esta manera, que nuestros psicólogos, o los que han aprendido acá en esta casa, cómo hacer una terapia, siempre van a respetar, o una pareja, o un hombre que está enamorado, o una mujer que está enamorada, ese amor de buscar la forma de que haya la solución. Siempre y cuando es legal, o legal yo le digo, si es que corresponde. Ustedes preguntan también, van a preguntar, ¿qué es legal y qué no es legal en el amor? ¿Una mujer que está enamorada de un hombre casado, es legal? Bueno, depende de cómo esté el hombre casado, depende de cuánto él quiera a su esposa, depende de cuánto él abrió las puertas a esa otra mujer. ¿Qué derecho le dio la otra persona para que entrara en su vida? También, esto es otra pregunta, y tiene su propia respuesta. Pero de cualquier manera, lo más justo, lo más lindo sería que la mujer nunca buscara un hombre casado, ni el hombre, ni la mujer buscara situaciones complementivas. Habiendo tantas situaciones que no son complementivas, ¿por qué buscar la situación complementaria? Ahora vamos a hacer una meditación y aprenderla a hacer como cuando nosotros no sabemos de una verdad que la ignoramos, ¿cómo nosotros podemos superar una verdad desconocida que existe para nosotros? Dice así lo que les estoy hablando. Si yo tengo una verdad que me está amenazando y que yo la ignoro, qué bueno sería que yo enfrentara esa verdad hasta sin conocerla y que yo la puedo destruir. Una verdad que puede ser mi propio fin, mi propio final de un estado emocional. ¿Cómo hacer un ejemplo? Un hombre que no sabe que la pareja se va a romper con su mujer, que él adora, y él no sabe que mañana se va a romper. Porque mañana ella va a conocer otro hombre que se va a entusiasmar con otro hombre y va a empezar a debilitarse su pareja y va a llegar un día que se va a romper. ¿Cómo hacer para que esto no suceda? ¿Cómo hacer para que él mismo no se entusiasme con alguien la que no debe entusiasmar? ¿Cómo hacer que podemos cuidar nuestro destino o nuestro amor? Cuidarlo. ¿Cómo hacer para cuidarlo? Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo cuidar lo que más amamos para que no vengan situaciones fantasmas en nuestra pareja y que los destruyan? Tantas veces sabemos nosotros que hay un fantasma un hombre dice yo sé que mi mujer no me es leal yo sé pero yo estoy esperando que ella cambie no me diga estoy esperando le voy a decir no, no espere más otro es un cornudo le voy a decir ¿cómo está esperando la mujer que se cambie? no le voy a decir esas cosas por favor déjese brumar déjela que se vaya esa loca no, ¿cómo le voy a decir eso? hay hijos por medio hay un hogar ¿cómo le voy a hablar con ese lenguaje? que le hablan los amigos vos sé que sos un cornudo consciente no te das cuenta que tu mujer te engaña le dicen los amigos pero yo como terapeuta ¿qué le voy a decir el mismo lenguaje que él escuchó en el boliche? no y él me dice yo estoy esperando maestro estoy esperando y le caen las lágrimas estoy esperando es una gran mujer yo sé que no la hago feliz algo está fallando en mí que no la puedo conformar no sé qué pasa en un momento me parecía que yo era el padre en un momento me parecía que yo era un hermano pero no soy nunca el marido nunca soy el marido no sé no sé ser marido es el segundo matribuyo que me falla en este plano como marido la otra mujer me dejó y esta también me está siendo lesbeal en cualquier momento me abandona se ve que no me abandona porque el otro hombre todavía no le puede ofrecer nada o no le va a ofrecer nada o no tiene lo que ofrecerle y entonces se queda cómodamente en casa con los hijos y conmigo esto sería la respuesta y el hombre sufre y usted ¿qué le dijo a ella? nada no me animo a hablar porque tengo miedo que se rompa del todo y los hombres a sus amigos le dicen che Juancito vos sigues siendo cornudo todavía no te das cuenta la mina anda por todos lados y no te das cuenta que anda con otros bueno es bien bien estilo porté pero nosotros tenemos que pensar de otra manera y saber que así no es así no puede ser y cuando las cosas suceden no en una forma tan abiertamente como este caso de esta mujer cuando el hombre le gusta la secretaria le gusta la empleada que está en la casa le gusta también la vecina le gusta a todas porque en otra vida tuvo muchas mujeres y en esta vida tiene necesidad de muchas mujeres porque las tuvo en otra vida no es porque sea mujeriego la palabra mujeriego no le cabe le cabe una reencarnación específica especial la que dice que este hombre en otra vida tuvo muchas mujeres muchas esposas muchas novias muchas y en esta vida está con una sola y siente la carencia afectiva de un hombre que necesita más pero yo no puedo explicarle eso al hombre mire usted tuvo muchas esposas y entonces se pone un culpado real no me diga entonces todas las que me gustan fueron mías no sé no puedo decir bueno terrible es terrible hablar de esta manera a un hombre que esté en la consulta ¿qué le puedo decir? por favor usted tiene una esposa usted se fijó en los valores que tiene sí la ama muchísimo es la madre de mis hijos no no me diga que la madre de sus hijos déjeme la madre dígame como mujer le gusta y me hubiera gustado que sea un poco distinta más apasionada ella está siempre como madre siempre está con los nenes siempre pensando un chiquilín piensa en el otro o siempre está el problema que no le trajeron esto que no le falta aquella que la madre no vino que esto que la dejaron empantanada con una tela que ella precisaba no Dios ella está en otras cosas no está conmigo no está con usted no bueno hay un fantasma hay un fantasma ese fantasma como lo sacamos de la casa el fantasma que ignoramos que no sabemos como estamos actuando que no sabemos como estamos actuando con nuestro marido o con nuestra esposa que no sabemos nada y a veces nos dormimos en nuestros laureles que es triste decir eso dormirse en los laureles dormirse en la fe mi mujer no jamás mi marido no jamás y nos dormimos en nuestros laureles nos quedamos quietos tranquilos y la mujer aparece a la hora de la mañana si tuve un trabajo enorme pero me estás preguntando de donde vengo y no está bien de donde vengo no no porque los chicos estaban preguntando por ti y yo no tú sabes que te lo preguntan por mamá por mamá o siempre con tus preguntas me habla más la segunda vez de las dos la mañana le pregunta más nada que le va a preguntar tú trabajando tú que mucho trabajo en la oficina lógicamente él no sospecha de ella no sospecha pero hay un fantasma que está destruyendo todo y él no lo sabe o no lo quiere saber la fe lo cierra o al revés o es el hombre que aparece tarde que triste más triste es la mujer pero muy triste es el hombre también no aparece el fantasma y eso es de todos los días la consulta maestro usted no ve que él tiene otra mujer así nomás usted no ve usted no ve mira mira así de riojo esa mirada como dicen la gente de afuera con mirada de chancho de anino no no es así no porque duda duda de qué usted está dudando señora no pero hay cosas que no 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 me convencen que no le convencen ay mira hay cosas que no las horas de él yo sé la hora que sale del trabajo y él me dice que siempre está yendo a la sexta en la planilla nunca aparece la hora sexta para cobrar nunca está pues yo miro ahora sexta ahora sexta todo esto y no la cobra y por qué no la cobra porque la está pagando él porque a él le cuesta esas horas que está saliendo con alguien porque la plata en casa es menos y yo miro los pesitos no están las horas sextas están y los pesitos no están hago mis números me siento y me rasco la cabeza maestro y no me dan los números es que yo no soy tan contable pero me di cuenta que algo está fallando en mi matrimonio la parte económica o algo distinto algo más grave ¿qué dice maestro? no si usted mira la parte económica solo de su matrimonio no yo creo que las cosas hay mucha inflación así hay inflación el gobierno lo dice pero hay inflación es verdad entonces la inflación ese problema no sé algo de eso debe ser sé inflar las cosas un poquito no ve nada malo no no pero vamos a meditar vamos a trabajar vamos a luchar si es que aparece algo malo ya lo vamos a sacar ay por favor que no aparezca otra mujer por favor por favor no no eso ni hablar ¿qué le di? va a sacar fantasma y nada mal y se sacan los fantasmas es viable sacar un fantasma depende de qué fantasma el de Frankenstein no lo sacamos el de Frankenstein no lo sacamos y el de el de los que son verdaderamente bien asesinos tampoco lo sacamos los que matan revientan matan no lo podemos hacer entonces ¿qué hacemos? cuando son bravos es muy difícil pero con muchas meditaciones maestros no lo podemos sacar porque si hay hay un vampiro que nos está chupando maestros ¿podemos sacarlo o no? es difícil pero lo podemos hacer sí se puede gracias a Dios tenemos muchas armas para luchar contra los vampiros también que aparezca el vampiro que aparezca no que no aparezca entonces eso es la realidad de parejas amor y ustedes tienen que pensar ¿cómo luchamos contra ese fantasma que aparece? les digo para el vampiro no sirve el que viene mostrando los dientes abiertamente que va a morder y que va a chupar la sangre con ese esa meditación no sirve quiere decir un fantasma que ya está encarnado con un ser que ya lo conocemos y sabemos que es la tercera persona ese no es tan fácil pero para los fantasmas sí fantasmas lo que no está todavía en el mapa y que puede aparecer mañana de esto lo podemos sacar quiere decir que podemos hacer algo una situación preventiva eso pero en lo que está a veces tenemos que eso usted solo no lo saca es lo mismo que usted maestro yo me puedo sacar la muela solo no necesitaría un dentista no usted la muela no se lo va a sacar usted puede ponerse un calmante eso sí puede ponerse una curita cualquier cosa pero sacarse la muela usted no se la puede sacar no me la puedo sacar yo sola no el problema de ese personaje no me lo puedo sacar no eso es la realidad pero contra muchas cosas podemos tener esa esta meditación puede ser ya le expliqué bastante para qué puede ser abiraj abiraj aten abiraj aten abiraj aten abiraj aten ¿cómo ahora hacemos esa meditación? de noche antes de acostarnos antes de acostarnos para que tenga un trabajo subconsciente en nosotros el abiraj aten es para el subconsciente o mejor dicho que nos defienda de situaciones no conscientes no para el inconsciente subconsciente hasta nuestros sueños porque a veces nos imaginamos cosas nos imaginamos y la imaginación a veces está en lo cierto y a veces está muy lejos abiraj aten es para una situación así vamos a dar un ejemplo hay una mujer que ella lo engaña al marido y está constantemente pensando que el marido la engaña y usted me dice él no me engaña ella quiere que él también la engañe así tan parejo la conciencia de ella es tan muy sucia ella quiere que el marido también la esté engañando que él también tenga su conciencia sucia usted no ve que tenga una mujer no ve no no veo ay maestro mire que yo me di cuenta este hombre tiene algo para ir ella quiere que haya algo quiere porque ella tiene otra cosa y ella quiere que él también tenga eso no esto es uno de los fantasmas creados creados por su imaginación el hombre es un santo ella no es la santa o al revés la mujer es la santa y él no tiene nada de santidad frente a estas situaciones creadas con nuestras máquinas o celos imaginativos o celos patológicos que nosotros llamamos celos patológicos cuando la persona tiene celos de todo de todo hasta de los amigos porque si él sale con los amigos de verdad que sale con los amigos también tiene celos no acepta que él salga con nadie quiere que esté en casa al lado de ella y que esté sentado ahí y que ella lo pueda ver ahí ahí está esa forma tan posesiva absorbencia absorbente es muy negativo eso muy negativo no darle una libertad ni al hombre ni a la mujer porque la mujer no puede salir o el hombre no puede salir entonces estas meditaciones le van a servir para sacar fantasmas si ustedes dicen mi matrimonio está perfecto nunca lo digan nunca digan que la cosa está perfecta hay que hacer hay que hacer la meditación para que no haya problemas porque somos humanos somos humanos y el ser humano falla y falla y falla me encontré con un hombre hace muy poco tiempo que tiene casi mi edad y le pregunté a él si él fue leal siempre a su mujer mire maestro no me acuerdo que yo haya sido leal dijo mi pensamiento en toda mi vida qué fantástico cómo lo habrá así de ese hombre qué santo pero la mujer no fue otra ella tuvo dos mujeres las dos mujeres que tuvo eran cosas que no eran igual que él y yo digo qué cosas trae y yo cómo un hombre santo no merece también tener una santa al lado de él y no todo santa la una de las dos mujeres ni la última no sé creo que está se está portando bien porque tiene setenta y pico de años y ya no 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 ya no 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 bueno no 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 puede ser más nada no bueno entonces ya ahí la santidad es obligatoria bueno pero qué lindo un hombre que nunca tuvo malas ideas ni pensamiento ni pensamiento y Gracias por ver el video